Quiero que pongan las imágenes en la pantalla, completa por favor. Se concentraron en las primeras horas que se comenzó a presentar el pueblo o el pueblo seguidores de la oposición venezolana. Se presentaron un grupo de choque y empezaron a destruir la escuela, la unidad educativa Gustavo Herrera, ubicada en el municipio Chacao, desvalijaron la escuela, sus pupitres, sus carteleras, etc. Ya usted ordenó, y así lo vamos a informar, o le informamos al país, la intervención inmediata por parte del Ministerio del Poder Popular para la educación a esta unidad educativa. Sin embargo, desde horas tempranas, se comenzaron a concentrar, irrumpieron y comenzaron a armar barricadas, ahí están viendo, a colocar piedras, a armarse, con palos, con artefactos explosivos, bombas molotov, etc. La primera pregunta que pudiésemos hacernos ahora, si supuestamente era una concentración pacífica, ¿por qué entonces estaban encapuchados y comenzaron a hacer barricadas y a prepararse con armas y a planificar un ataque? Ahí hay imágenes como coordinaron ataques en columnas contra el dispositivo de seguridad que impidió que dos masas se encontraran. Fíjense cómo la agresividad, presidente, pueblo de Venezuela. Ya un grupo que iba a la vanguardia, un grupo de personas, comenzaron a atacar las unidades de los organismos de prevención y seguridad ciudadana. Fíjense, el plan final no era llegar a la defensoría del pueblo y así queremos denunciarlo ante el mundo. El plan final era llegar de nuevo hasta el Palacio de Miraflores y con ello provocar un hecho de violencia, bañar de sangre las calles de Caracas. Fíjense, 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 hay distintas imágenes que demuestran que no fue una acción ni espontánea, ni casual. Fue una acción preparada, planificada, deliberadamente planificada, con grupos de choque organizados en distintos frentes y cada uno de estos grupos los conducía un dirigente de la derecha. Freddy Guevara, dirigente de una agrupación terrorista llamada Voluntad Popular, dirigía un grupo de choque. Enrique Capriera Radosky dirigía otro grupo de choque. Otro diputado de apellido Paparoni, también dirigía otro grupo de choque, de asalto. Muchos de los que están ahí ya están plenamente identificados y podemos decir que hemos ya detenido 21 guarimberos y que ya están a la orden de la justicia venezolana. Y ante el fracaso, presidente, pueblo de Venezuela, de estos sectores fascistas, ocurrió lo mismo que ocurrió hace 15 años, cuando condujeron su marcha hasta las inmediaciones de la Plaza Oliari y luego los que estaban encabezando la marcha se desaparecieron. Pero esta vez Capriles no le dio chance de escaparse, huir cobardemente, porque tuvo que fingir que se desmayó y abandonó su columna de asalto, su grupo de choque y se retiró fingiendo que supuestamente se sentía mal. Y dejaron esos grupos violentos, terroristas, ahí en las inmediaciones de la autopista. Nuestros organismos actuaron en estricto apego a la Constitución, a los derechos humanos. Por fortuna a esta hora no tenemos reporte de ningún herido. Si tenemos un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, un capitán que fue herido, ya está siendo atendido y se encuentra estable. Son hechos que tenemos que repudiar todos los venezolanos y todas las venezolanas. Con independencia de nuestra posición ideológica, política, la violencia es el camino de los que no tienen la razón. Por otro lado, en la ciudad de Caracas tenemos también imágenes de la concentración de las fuerzas revolucionarias. No hubo ni un solo incidente. Cientos de miles de venezolanos marcharon en el centro de Caracas en paz, sin ningún tipo, absolutamente ningún tipo de problema. Mientras que la marcha que venía sin autorización, repito, sin autorización por toda la autopista y que además, hay que denunciarlo, la marcha fue convocada para una supuesta concentración en el distribuidor Altamira y ya tenían los planes para llegar hasta el centro de Caracas y provocar hechos graves de violencia que han sido impedidos y derrotados. Hoy queremos ante Venezuela y ante el mundo hacerle un reconocimiento en nombre del gobierno bolivariano a todos los servidores públicos de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, por su actitud ejemplar, valiente, por su estoicismo, por sus posiciones gallardas, para neutralizar el avance del fascismo en Venezuela, del terrorismo en Venezuela. Hemos derrotado tempranamente las intenciones que tenía esta derecha y hay que advertirle a los seguidores que nos adversan, que nos critican, que nos acusan de cientos de infamias, etc. Ustedes deben, en todo caso, respetar la Constitución y hacerla respetar. No pueden seguir siendo carne de cañón, no pueden seguir siendo utilizados y manipulados para que dirigentes de manera irresponsable los lleven a una emboscada para enlutar hogares y con ello intentar dar al traste y eliminar esta Constitución. Debemos hacer un llamado a la conciencia, un llamado a la reflexión profunda como venezolanos, como venezolanas, como amantes de la paz, como hermanos y hermanas. Ese discurso de doble rasero que a veces dicen algunos voceros de la derecha es hoy, hoy pudiésemos decir, ha quedado desenmascarado. Gracias a Dios hemos evitado una grave situación, muy parecida a lo que aquí ocurrió por estas mismas calles hace 15 años. Pero hoy tenemos una conciencia superior, hoy tenemos una moral superior, hoy tenemos un mayor compromiso con nuestro pueblo, con la paz, con la Constitución. Que cese ya la violencia, la agenda golpista debe cesar. Cada quien puede exigir sus derechos dentro de lo previsto en la Constitución y no pretender imponer sus caprichos por la vía de las agendas terroristas. Así que, Presidente, era parte de los acontecimientos que se desarrollaron, que repudiamos y queremos, además, felicitar al heroico y glorioso pueblo venezolano que marchó en el centro de Caracas. Vaya con qué dignidad se defiende la patria. Vaya qué amor a nuestra historia, a nuestros principios. Así se defiende nuestra historia, así se defiende nuestra soberanía y nuestra independencia. Con civismo, con altura y en paz. Así que, Presidente, si usted nos permite, quiero volver a pasar las imágenes, porque de nuevo se desatan las intenciones más miserables, más llenas de odio contra el noble pueblo venezolano. Ahí están, ahí está la evidencia de que no fue una marcha pacífica. Desde el primer momento que se comenzaron a concentrar, en ese primer minuto, comenzaron a armarse barricadas y grupos de choque dirigidos por la derecha, dirigentes de la derecha venezolana, para atacar y pretender llegar al centro de Caracas a incendiar las calles y enlutar hogares como lo hicieron hace 15 años y como quedó aquí expresado en periódicos que se prestaron, medios de comunicación que se prestaron a la manipulación, al engaño y al golpe de Estado. Ha triunfado la paz, ha triunfado la Constitución, hemos triunfado los hijos y las hijas de Bolívar, los hijos y las hijas del comandante Hugo Chávez. Aquí estamos, defendiendo rodillas en tierra, la independencia, el bien más sagrado que nos hemos, que nos ha heredado, o nos han heredado nuestros padres libertadores. Así que al pueblo de Venezuela, nuestro amor, nuestro compromiso, vamos a seguir evitando de que un puñado de traidores llenen las calles de terror, de violencia y vamos a lograr de nuevo una gran victoria en favor de la paz y que la patria siga transitando los caminos de la felicidad social, como lo diría nuestro padre libertador Simón Bolívar. Adelante, presidente, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias.